Ya te demostré un millón de veces que tus intenciones nublan tu labor como periodista, la tuya y la de todos los complotados. Cada vez que entras a difamarme sin investigar y cada vez que cuando investigas tergiversas cosas en vez de investigar. Ya te demostré que tus intenciones están por encima de tu labor y eso no es hacer prensa y eso no es rendir homenaje a Walsh ni seguir su ejemplo. Rodolfo Walsh no hacía las pedorradas ni los papelones que vos haces con tal de joderme la vida.